Si un amor por otro abandona tu querer déjalo que se vaya no lo quieras retener hazle fácil las cosas déjalo pronto partir por tu bien no lo detengas mañana te hará sufrir Si un amor te deja ayúdale tú a salir pues tarde o temprano de ti se habrá de ir y aunque siga contigo su alma ya no es de ti además estando lejos menos te podrá herir las cosas del amor son duras de entender porque siempre sufrimos cuando hay que aprender el amor no se compra ni se puede imponer y al igual que la vida se va sin saber por qué y al igual que la vida se va sin saber por qué Si un amor por otro abandona tu querer déjalo que se vaya no lo quieras retener hazle fácil las cosas déjalo pronto partir por tu bien no lo detengas mañana te hará sufrir Si un amor te deja ayúdale tú a salir pues tarde o temprano de ti se habrá de ir y aunque siga contigo su alma ya no es de ti además estando lejos menos te podrá herir las cosas del amor son duras de entender porque siempre sufrimos cuando hay que aprender el amor no se compra ni se puede imponer y al igual que la vida se va sin saber por qué y al igual que la vida se va sin saber por qué que la vida se va sin saber por qué y al igual que la vida se va sin saber por qué que la vida se va sin saber這 Tabin